Eres incapaz de cuidar de ti misma y no has podido hacer nada contra lo que te pasó. ¿Y vas a hacer justicia por lo que me pasa a mí? Hoy en Fugitiva. ¿Yo estoy siendo terca o tú eres el terco? Harás que lo diga yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Qué vas a decir? Dilo para enterarme de una vez. Necesito saber la verdad. ¿Qué quieres saber, Niloufer? ¿Quieres saber si estás loca o no? Fugitiva. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Solo por Antena 7.